El festival de festivales no solo está lleno de talento, sino también que a lo largo de sus versiones nos hemos encontrado todo tipo de nombres para nuestros deportistas y técnicos. Tanto así que en esta versión desde la capital nos visita el técnico José Mourinho, pero colombiano. Creo que por lo menos mi papá que nos ha apoyado mucho en esta carrera del fútbol, que es un hincha de nosotros, toda la vida fue un hincha de Santa Fe y seguidor del fútbol mundial, entonces por eso él siempre ha estado y siempre hemos tenido una representación con el fútbol. Y es que como si fuera poco el nombre, el amor heredado por su padre por el balompié y la pasión por el deporte, la vida también llevó a Elkin José Mourinho Gómez a dirigir un equipo de fútbol, aunque esta vez femenino. Sí, siempre es algo muy llamativo, siempre tenemos la oportunidad de compartir estos espacios con la prensa y demás, pero no, yo creo que como lo decía hace un ratito, lo importante es saber darle un homenaje a Mourinho, a todos los entrenadores del fútbol mundial, a todos los que nos preparamos para esto en el día a día y algún día llegar al fútbol de élite, creo que nos tenemos que preparar mucho para eso. Ahora, en su rol de dirigente espera poner en práctica todas las similitudes que comparte con el técnico internacional y ser recordado no solo por su nombre. Quizás es juzgado por ser un hombre más defensivo, hoy en día que el fútbol ofensivo es tan atractivo, pero su carácter y su personalidad han hecho que se respete el papel del entrenador y por eso también lo admiramos mucho.